Pregunta. Ordenes de mejor a peor. Es decir, de más bueno a más malo a los siguientes animadores. Julián Effelbein, Martín Cárcamo o José Miguel Viñuela. ¿En qué orden? De mejor a menos mejor. No me meto yo ahí. De mejor a menos mejor. Él se hace cargo de sus opiniones. Obviamente. Por eso ya grandecito. Julián, Martín, José Miguel Viñuela. Viñuela, Martín, Julián. ¿Cuál es el mejor? Viñuela. ¿Viñuela? Acá bien. Luego Martín. Martín. ¿Y Julián sería el...? Sí, Julián. ¿Por qué Julián es el último en este ranking? Porque no me gusta. ¡Oh! A mí personalmente. ¿Y los chans? ¡Taná! No me gusta. ¿No te gusta? No. ¿Qué no te gusta? No me gusta como hace la televisión él, de verdad. O sea, yo soy uno de los que me cambié a Canal 13, al matinal del que tiene Canal 13. Perfecto. Era fanático de los buenos días a todos. ¿Y por qué no te fuiste al medio que estaba Viñuela? Pero es que Viñuela lo conozco en otras facetas, se me cae bien como persona, ¿no? Ah, ¿qué faceta? No, no, lo conozco cuando, digamos, al canal y todo.